La clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga, if you need an attorney visita bufete.com Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. ¿Hola? Sí, con Susana, por favor. ¿Es la que habla? Hola Susana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, yo soy un compañero de trabajo de su esposo, Humberto. Ok. Y él tiene un problemita aquí en el trabajo. Perdóname el atrevimiento, pero yo busqué aquí en los teléfonos de los empleados y me estoy comunicando contigo para ver si podemos arreglar esta situación. Ok. Primero, antes que todo, yo soy un hombre casado. No se vaya a pensar de que esto va por otra cosa, ¿no? Sé que un hombre llamando a una mujer casada, quizás algunas personas no lo ven correcto. Y no quiero que usted se... que lo vaya a tomar mal, ¿no? Fíjese. Su esposo está... está siendo víctima de bullying aquí en el trabajo. Entonces yo quiero ayudarle a usted a través de mi esposa. Ya esto lo hablé con mi esposa y ella está dispuesta a ayudarla. ¿Pero qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que tu esposo llegue aquí con la camisa desarreglada, las camisas sin planchar, sucias, manchadas. No, pero yo soy una mujer decente. Yo le limpio todo a mi esposo, yo le plancho todo. ¿Cómo usted me va a venir a decir eso? Ese es el problema. Yo no quiero criticar la manera que usted plancha ni nada por el estilo. Quizás usted tiene otras responsabilidades. No le está prestando atención a los detalles. Y en los detalles está la diferencia. Su esposo llega... No, es que lo que... Mi esposo va bien planchadito para el trabajo todos los días. Su esposo y yo trabaja. Yo le pongo mucha atención a mi esposo. No me puede decir eso. Esa es una falta de respeto. Señorita, mira. Su esposo es parte de mi equipo de ventas. Y él me está afectando las ventas a mí, o sea, por la manera que él está todo arrujado siempre que llega aquí, todos los días, todas las semanas. Se repite todos los meses y llega arrujado. Quizás usted le plancha... ...grados bajando esta noche a setenta y cinco. El estado de la Florida ahora va a aumentar el salario a nuestros maestros. Un aplauso a estos buenísimos. Se merecen más dinero todos nuestros maestros. Mínimo para los maestros cuarenta y siete mil quinientos dólares, Gina. Y es que el gobernador lo que dice es, estamos teniendo una escasez de maestros. No se están graduando. O cuando se gradúan, por ejemplo, de pedagogía, de educación, prefieren otras áreas de trabajo porque, lamentablemente, ir a la escuela ya es peligroso. Ser maestro se ha convertido en un trabajo peligroso. Entonces, él dice, con un aumento de salario, esto podría cambiar. Y gracias, de verdad, de corazón a todos los maestros que lo hacen por vocación y con amor a nuestros niños. Creo que es muy bien merecido. Si hay alguien que se merece más dinero, son nuestros maestros. Las autoridades emiten un aviso de hervir agua en zonas de Fort Lauderdale. This is the city of Fort Lauderdale que ha metido esta orden para hervir el agua. So be careful. Hay problemas con el agua. No se puede beber, hacer hielo, no se puede cocinar, ni siquiera lavar los platos con esta agua. No te bañes tampoco sin o cepillarte los dientes, mucho menos. El aviso es de hervir el agua para matar todas estas bacterias cuando hayan transcurrido dos días seguidos de resultados limpios en dichas pruebas. Entonces van a dar la luz verde. Pero por ahora, city of Fort Lauderdale, si vives en Fort Lauderdale, todo el mundo que está escuchando ahora mismo que vive en Fort Lauderdale, no vayas a tomar esa agua ni te cepillas ni te bañes con el agua que está saliendo directamente de la llave porque hay problemas con eso, con bacterias. Tienes que hervir todo eso antes. Please, no queremos a nadie, nadie que se nos enferme. Aguita embotellada. Good morning. Siempre activo, nunca inactivo. Es Enrique Santos. Es mes de la herencia. Increíble, no, mami. Es que es la realidad. Es la realidad. Cuánta gente no tiene familiares que ya no pueden más y lo tienen en una máquina y lo desconectan. A ver si no es lo mismo. Y esto estamos hablando de un animal y que no puede más. Por favor, entiende. All right, vamos a ver qué piensa, qué opina y qué gente que están escuchando lo mismo, que han pasado por lo mismo, que han tenido quizás otra persona. Acaban de pasar por esto o están pasando por esto o ya lo hicieron, aunque es una decisión difícil, a veces necesaria. Y a veces viene siendo hasta lo mejor, Cristina. A veces hasta lo mejor para que ese animalito no sufra y para que tú no sufras más y para que la relación de ustedes no sufra, aunque es difícil. Enrique, y las consultas esas de 300 pesos y 400 pesos y 450 y 200. pesos una medicina, por Dios. Yo estoy hasta a ponerla a dormir, pero de otra forma, porque hasta para ponerla a dormir estamos hablando de 700 mil dólares. ¿Cómo de otra forma? Pero ¿cómo de otra forma? ¿Cómo de otra forma? Sí, Enrique, Enrique, cogerla, mira, lo más rápido y lo más sin dolor y sin nada y sin sufrimiento, en el patio, le meto un tiro y se acabó. No, Dani, no, no, Dani, no. Oye, ponerla a dormir vale como 700 pesos, señores, por favor. No, compadre, no, 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 perdóname, perdóname, no, no. 8, 4, 4, yes, Enrique, 8, 4, 4, 9, 3, 7, 36, 74. Aguanta ahí, Cristina. No, Dani, así no, viejo. 8, 4, 4, 9, 3, 7, 3, 6, 7, 4. ¿Qué debería hacer Cristina aquí con la perra, con Shih Tzu? No, Shih Tzu, no, sorry. Ozuna, te soñé de nuevo, buenos días. Si nos acabas de historizar, Cristina tiene un problema con su novio, Dani. Tienen una perrita que se llama Shih Tzu, de 11 años, es una Shih Tzu y está enfermita, tiene artritis y está ciega. Dani wants to put her down. La quiere poner a dormir. Cristina dice que ella no quiere hacer eso. 8, 4, 4, yes, Enrique, ¿qué le recomiendas a ellos? Dani dice que valen demasiado dinero cada vez que la llevan al veterinario, incluso que él está dispuesto a resolver esto de una manera distinta. Esto es parte de lo que él nos acaba de decir también. Yo estoy hasta a poner la dormir, pero de otra forma, porque hasta para poner la dormir estamos hablando de 700 mil dólares. Pero ¿cómo de otra forma? ¿Cómo de otra forma, Dani? Enrique, Enrique, cogerla, mira, lo más rápido y lo más sin dolor y sin nada y sin sufrimiento, en el patio, le meto un tiro y se acabó. Wow. 8, 4, 4, 4, yes, Enrique, 8, 4, 4, 9, 3, 7, 36, 74. Enrique. Suena cruel, pero en las fincas sí se resuelve las cosas cuando los animales, cuando están ya... You will know, because you came from a... Bueno, sí, yo me crié en una finca y que... Y Jaro también. ¿Verdad, Jaro se crió montando burros y os dañando vacas? Jaro views on goats, so I don't know what he's talking about. No, fíjate de eso, yo no me crié en una finca, pero sí, cuando pasa, cuando hay un chivo que está enfermo, o un caballo, lo que sea... Se lo come. They don't take it to the... Oh, vamos a llevarlo a ver... To the vet. No, él me invita a la misma finca, le pegan un tiro y pone para abajo. Y el animal no supe. Pero estamos hablando de finca, vivimos en la ciudad, vivimos en un país... Civilizado. Exactamente. Ahí está Vicky. Good morning, Vicky. ¿Crees que Cristina debería poner allá a Chari a dormir? Buenos días, Enriquito. Mira, bueno, felicidades al programa. Esto es todos los días conmigo aquí rumbo a la escuela de las niñas. Gracias. Las niñas están conmigo en el carro. ¿Ok? ¿Qué dicen las niñas? ¿Qué dicen las niñas? Las niñas se han quedado con la boca abierta, que se les ha caído la quija de abajo, cuando oyeron a este animal decir que le han metido un tiro al perrito en el patio. Mira, yo eso no lo quería decir, pero yo le voy a dar un consejo a Cristina. Cristina, haz el simulacro, ponte a pensar bien las cosas para que no te metas en lío y meterle el tiro a él. ¡Oh, my God! ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¡No! 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 Gracias, Vicky. Vámonos con Iris. Ahí está, Iris. La niña es too violent. Con las niñas en el carro y diciendo eso, que esto es el espalda. That's a lady that will shoot her husband. ¡No! Iris, good morning. Buenos días. Buenos días. ¿Debería de Cristina poner la perra a dormir o no? Yo creo que sí, pero no por las razones que está diciendo él, sino porque ya tienen que pensar no solamente en ella, sino en la perrita. Ya la perrita está sufriendo. No tanto por la ceguera, pero por la artritis. Y si ya eso le duele, imagínate a una persona ya cuando dio artritis, esos dolores son horribles. Imagínate a una perrita que no sabe hablar, que lo único que puede hacer es gritar. Sí, ya eso no es calidad de vida para la perra y mucho menos para ella. Para nada. Si es así como lo está explicando Dani, que de madrugada ella escucha a la perra chillar, entonces Cristina se para, que tiene que ir a tener que ellos están sentados comiendo. Ellos no están disfrutando. Ellos mismos están sufriendo, están estresados también. Quizás es mejor. Es difícil. No es nada fácil tomar esa decisión. Yo tengo un pastor alemán. Mi perro es grande. Él gracias a Dios tiene una enfermedad así, pero sufre de alergias. Yo vivía en una ciudad y me mudé a otra. En la primera ciudad que vivía no tenía alergias. Tan pronto me mudé a otro lugar, comenzó con las alergias, y yo sé que el pobre sufre porque yo sufro de alergias. Y he tratado de ver a quién se lo doy, y yo adoro mi perro. Pero tampoco se lo voy a dar a cualquiera. Pero yo sé que es lo mejor para él tenerlo en otro lugar donde él no tenga alergias. Gracias por llamar, Iris. Vamos a ver qué dicen los hombres esta mañana. Ahí está Jorge. Jorge, tú eres amante de los perros, pero estás escuchando esto. ¿Tú crees que Cristina debería tomar esta decisión y poner a su perrita Char y la Chizzo a dormir? Bueno, yo estoy de acuerdo con la señora que acabo de hablar. Si está sufriendo y la calidad de vida del perro no es lo más agradable, yo creo que sí. Pero es que debe uno saber qué es lo que está sufriendo, tanto que ha sufrido la perra. Porque yo tengo dos Chizzoos, las tengo desde chiquitas, y yo las llamo mis nenas, así, así tanto que las quiero. Ni siquiera las llamo mis perras. Y es la psicología de tener animales, porque hay muchas personas que ni siquiera les interesan. Uno los quiere, pero otro los ama y los ama como sus hijos. Y tener una, y tener alguien que esté diciendo que lo va a tirar, le va a meterle un tiro en la cabeza. Eso es como metiéndole en la cabeza a una persona, ay, me va a pasar con mis hijos. Porque se convierte en hijos. Ellos sienten, ellos sufren, ellos aman y todo. Ellos pueden sentir las emociones básicas. Y la gente sufre, y también, pero Jorge, también pueden sufrir y sienten todos los dolores de la artritis. Y si está ciega, póngala a dormir ya. No, por eso estoy diciendo, si la calidad de vida está bien desagradable, pues yo estoy sí de acuerdo. Pero así estoy sintiendo el sufrimiento de ella, porque yo mis dos nenas, yo las quiero y las amo. Tanto así que no siquiera si son mías, son de mi ex. Y yo manejo una hora, yo manejo una hora por recogerlas a tenerlas conmigo aquí en una semana. ¿Qué tiempo, qué tiempo, qué tiempo dura un piso chih tzu eso? No, no es piso chih tzu, es piso chih tzu. No, no es piso chih tzu, es piso chih tzu, se llama. No, pues yo tengo una de esos dos años y la otra ya tiene, ya tiene siete, así que la verdad, no sé. La expectancia de un chih tzu es entre 10 y 16 años, ¿no es? Sí, sí, yo tengo uno también. Ok. Es una persona que no entienda ese amor de animales, no lo entienden. Ok, normalmente, a ver, Harold. Yo he tenido que poner dos perros a dormir ya, y no perros míos, perros de amistades que tuve que hacerlo yo porque no tenían el corazón de hacerlo yo mismo. ¿Cómo lo hiciste? Cuando un perro está sufriendo que no puede caminar casi, que no está comiendo, que está super flaco. Deja la explicación, ¿cómo lo hiciste? Ya, cállate, cállate. ¿Cómo lo hiciste? Papo, yo fui, I took him to the vet. Oh, ok, ok. Y le metieron una inyección. You made it seem like you killed the dog. Sí, ya, yo pensé que tú ibas a decir, en el patio de la casa. No, no, pero tú sabes que cuando uno de los perros que yo llevé era bastante grande y estaba muy agresivo, y yo tuve que aguantar el perro y sentarme arriba del perro por 15 minutos en lo que la inyección cogía efecto. Y te digo la verdad, que todo el mundo en la clínica le tiene miedo porque pensaba que iban a morder a alguien. No me veía que ese fue el perro de Enriquito. Sí. Y de eso es lo que está hablando. No, yo no quiero escuchar esos detalles. Vámonos con Alejandro. Wow, I can't believe you just explained that on the air. I just hope that wasn't my presa canario, Pingu. Yes, it was. Alejandro, buenos días. Hola, buenos días. Con el corazón partido ahora con esta noticia que Haro me acaba, pero adelante, Alejandro. Buen trabajo, Haro. Buen trabajo. You just put him in a worse mood. Ante todo, felicitar a ustedes, men, por el excelente programa que tienen, aunque estuvo un tiempo ausente. Tú sabes de oírlo. Pero creo que la egoísta es ella misma. Yo tengo perro y yo puse a dormir un perro que amaba. Porque un perro sufriendo, brother, duele tanto. Y lo que va a pasar ahí, al paso que va a las cosas, este muchacho la va a dejar a ella. En cualquier momento se obstina porque ella está sobreponiendo la vida del animal por encima de la pareja. Y ya es el momento que van a caer en una equifalta de respeto y ahí se va a acabar. Entonces se le va a morir la perra, se va a caer sin perra y sin novio. ¿Entiendes? Porque, brother, eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar ahí porque yo tuve ese problema. Háblele directamente a Cristina que está escuchando. Yo tenía un rock bailar, brother, y empezó a sufrir los mismos síntomas a ese perro. Y yo se le metí un tiro. ¿Tú le metiste un tiro? Para que sepa, porque... Sí, tuve que ponerlo a dormir yo mismo, brother. Porque no podía ya, brother. Yo no podía verlo a ese perro caminaba y lloraba, brother. Y eso me dolía más a mí que a él. ¿Y qué sentido? Y lo que pasa es que ustedes no entienden eso. Pues no, a mí se me desgarró el alma, pero lo tuve que hacer. Ustedes no saben lo que un perro es sufriendo. Ustedes están hablando, ese perro... Ustedes no son capaces de imaginar lo que un perro... Yo lo estoy al lado y tengo un nudo en la alcantara. Yo loco un perro sufriendo, brother. Ese perro sufría por todo. Todo tocaba y daba un grito. Las lágrimas a los perros se le salen como un humano. Entonces, no digan que... Tú sabes, que la verdad es que el veterinario a esa hora se aprovecha de ti y son 1.300 porque según el tamaño del perro es el precio que paga en el veterinario. Aquí nadie, nadie sabe eso. Porque ahora mismo yo tengo dos chihuahuas. Dos chihuahueños, sí, divinos. Pero hay una que cada vez que voy al médico son 400 dólares, brother. Estas son las cosas que uno tiene que tomar en consideración también cuando uno dice... Exactamente, eso es uno. Cuando uno quiera... Me volví a enredar con dos perros. No tengo vacaciones. Todo lo que le está pasando a él me pasó a mí. Right. Ok. Y bueno, cuando uno le dice enredarse, no de una mala forma, pero hay una cosa... Tiene que entender que es un sacrificio porque hay ciertas cosas que uno tiene que entender que uno tiene que dejar de hacer para responsabilizarse, para cuidar a esas criaturas. Igual que cuando uno dice, me voy a convertir en padre. Uno tiene que entender que hay ciertas cosas que uno tiene que dejar de hacer para entonces criar estos animalitos, porque dependen de nosotros. Para el resto de tu vida. Exactamente. Alejandro, gracias por eso. Cristina y Dani, volvemos a hacer contacto con ustedes y ojalá que se resuelva esta situación y todo lo mejor para la perrita Chari. Levanta, levanta, levántate. Enrique en la radio es una nota. Se escuchó en los carros y en las trocas. La otra emisora en bancarrota. Y Enrique alborota, 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 alborota. Como que te apete esa boquita. El tufo en la mañana no se quita. Te eches, come un poco de pastita y te hace falta el agua bendita. El agua bendita. Perreo, perreo, reggaetón, reggaetón. Perreo, perreo, reggaetón, reggaetón. Perreo, perreo, reggaetón, reggaetón. Pa' que muevas la falda y el mahón en ese tapón, ma. El Guayna Beach. Ey. Enrique Santos. El número uno en la radio. Sacándole el estadio. Oíste. Nuestros chamanos en el tapón. La Clavada Telefónica es presentada por los abogados Canary Pinto. Buena clavada. ¿Qué fue? Clavada. Yo no estoy para estas comestras. Que se vaya a él a poner la c*** en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la c***. Con la clavada telefónica. ¿Haló? ¿Sigo Raquel? Sí, soy yo. Hola Raquel, mira, la estamos llamando acá de los condominios. La c*** acerca de su aplicación para el apartamento. Sí, yo le estaba esperando la llamada. ¿Cómo está? Usted tenía aquí en el calendario, usted se quería mudar. ¿Qué fecha? Bueno, lo más pronto posible. Como no se dio para ahora, para el primero, será para el 15, que es lo último que puedo esperar. Sí, tenemos disponibilidad para el 15. Ahí no hay ningún tipo de problema. Pero lo que estoy viendo, usted dio un depósito ya. Sí, correcto. Sí, pero aquí falta un dinero. Faltan 500 dólares. ¿Cómo que faltan 500 dólares? Usted dejó aquí un cheque en la oficina de 5.500 dólares. Correcto. Pero el cheque debería haber sido de 6.000 dólares. No, pero me dijeron que eran de 5.500 el depósito para poder mudar. ¿Pero quién le dio esa cantidad a usted? ¿Quién le dijo que eran solamente 5.500 dólares? La persona ahí que hablé en la oficina. Ahora mismo estoy en el trabajo, que no sé. Ok, pero mira, yo estoy tratando de ayudarte para conseguirte el apartamento para el día 15. Así que no me deja actitud a mí. ¿Cómo me van a decir ahora que me faltan 500 dólares más una semana y media antes de yo mudarme? ¿De dónde yo voy a sacar 500 dólares más? El apartamento que usted está solicitando, si usted lo quiere para el 15, yo simplemente le estoy diciendo que son 6.000 dólares que a usted le hace falta. Y el cheque que veo aquí son de 5.500 dólares. Hace falta 500 dólares adicionales para ciertos requisitos que tenemos aquí, que estamos cobrando ahora. ¿Usted tiene dos niños? Ok, sí, tengo dos niños. ¿Y tengo entendido que usted piensa colgar cuadros? También, sí. Ok. Todo eso estaba aprobado. Yo pregunté y no había problema con los cuadros. Sí, pero ahora estamos cobrando 150 dólares adicionales por niño, que son 300 dólares. Y si usted piensa colgar cuadros en el apartamento que usted está rentando, son 200 dólares. ¡Wow! ¿Y qué tiene que ver que yo cuelgue cuadros en mi apartamento que yo estoy rentando? Tiene todo que ver, porque cuando usted cuelga esos cuadros, ¿qué tiene que hacer para colgar los cuadros? Abre los huequitos, ¿no? Entonces la gente se van de aquí, cuando se mudan y dejan 20.000 huecos en todos los apartamentos, entonces tengo que ir yo a tapar los huequitos. Mira qué lindo, ¿no? A tapar los huequitos y a volver a pintar. ¿Y eso te cuesta, tío, 200 dólares? ¿De tapar los huequitos? Déjalo así que yo los hago. Pero ven acá, ¿quién pone las reglas aquí? ¿Quién es el manager aquí, tú o yo? Bueno, tú, pero yo soy la que estoy pagando la renta, no tú. Y son 150 dólares porque vi la foto de los hijos tuyos en el Instagram. Yo entré y los vi. Y tienen cara de... Vamos a hablar claro. Tienen cara de delincuente y tengo miedo que me van a destrozar aquí todos los apartamentos. Por eso son 150 dólares por cada niño. Tienen cara de que son una bola de humo. Olvídate de eso. Vas a pagar el depósito aquí. Son 500 dólares adicionales. ¿Quién te dio a ti permiso de entrar a mi Instagram? Yo no le dio a usted mi Instagram para que usted... Eso es público. A mí no me hace falta que me den permiso. Eso es público. Pero eso no es parte de la aplicación. Eso no es nada que ver. ¿Ok? Ahora mismo le voy a poner un staff pime al cheque ese. Y le va a parecer que no me voy a mover. Parece que es un estupro apartamento. Raquel, Raquel. Te habla Enrique Santos. No le pongas el staff pime en una clavada telefónica. ¡Ay, no! Tu hermana Lourdes tomando la información de que estabas rentando el apartamento y que te llamáramos. Oh, my God. Lourdes, te voy a matar. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ Xtreme. Aquí está. Ya no puedes detenerte. ¿Dónde vas? No, no. Every mix on that. No, no. Tú con tus pasitas. No sigas deleitando. N.I. sequa. J. Bobby May. Niki, 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 yeah. Ozuna. I love my baby. Baby, baby. ¿Dónde vas? un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana, el aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Siempre activo, nunca inactivo. Es Enrique Santos. I Heart Radio Fiesta Latina. Yes, baby. 25 días. I Heart Radio Fiesta Latina 2019. Volvemos a hacer historia con Jennifer Lopez, Ozuna, Daddy Yankee y muchos más. En 25 Days está completamente sold out, Ozuna. La única manera de entrar es ganándote los boletos conmigo ahora mismo, siendo la llamada número 4. 844-YESENRIQUE 844-937-36 744. Hello, hello. Buenos días. ¿Quién habla por aquí? Omar. Omar. ¿Sabes qué? ¿Qué? En la llamada número 4, Omar. Vas a I Heart Radio Fiesta Latina. Felicidades, Omar. Finally, I'll be calling in one, yo. ¡Qué rico! Felicidades, brother. I Heart Radio Fiesta Latina. Ahí vas a estar en 25 días. Vas a ver a Jennifer Lopez, vas a ver a Ozuna, vas a ver a Daddy Yankee, gente de zona y muchísimos más. Muchas felicidades, hermano. Oh, yeah. Gracias, gracias, Enriquito. Gracias a ti por escuchar. Tu 94-9. Aguanta la línea. Vámonos con la clavada telefónica que es presentada por los abogados Canary Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com ¿Estás ready para una buena clavada? ¿Qué juez? Clavada. Yo no estoy para esta comer... Que se vaya a ver a poner la... en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. ¿Hola? Sí, con Susana, por favor. Ella es la que habla. Hola, Susana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, yo soy un compañero de trabajo de su esposo, Humberto. Ok. Y él tiene un problemita aquí en el trabajo. Perdóname el atrevimiento, pero yo busqué aquí en los teléfonos de los empleados y me estoy comunicando contigo para ver si podemos arreglar esta situación. Ok. Primero, antes de todo, yo soy un hombre casado. No se vaya a pensar de que esto va por otra cosa, ¿no? Sé que un hombre llamando a una mujer casada quizás algunas personas no lo ven correcto y no quiero que usted se... que lo vaya a tomar mal, ¿no? Fíjese. Su esposo está... está siendo víctima de bullying aquí en el trabajo. Entonces, yo quiero ayudarla a usted a través de mi esposa. Ya esto lo hablé con mi esposa y ya está dispuesta a ayudarla. ¿Pero qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que tu esposo llegue aquí con la camisa desarreglada, las camisas sin planchar, sucias, manchadas. No, pero yo soy una mujer decente y yo le limpio todo a mi esposo, yo le plancho todo. ¿Cómo usted me va a venir a decir eso? Ese es el problema. Yo no quiero criticar la manera que usted plancha ni nada por el estilo. Quizás usted tiene otras responsabilidades. No le está prestando atención a los detalles y en los detalles está la diferencia. Su esposo llega... No, yo creo que usted está equivocando. No, es que lo que... Mi esposo va bien planchadito para el trabajo todos los días. Su esposo y yo trabajo. Mucha atención a mi esposo. No me puede decir eso. Eso es una falta de respeto. Señorita, mira, su esposo es parte de mi equipo de ventas y él me está afectando las ventas a mí por la manera que él está todo arrugado siempre que llega aquí. Todos los días, toda la semana, se repite todos los meses y llega arrugado. Quizás usted le plancha la camisa y cuando sale de la casa se revolca con otra mujer por ahí y con ella aquí y todo arrugado. ¿Cómo me va a decir eso? Yo no sé cuál es el problema suyo, pero... No, usted me está faltando el respeto diciéndome eso. No me diga eso si no me llames más. Su esposo me está faltando el respeto porque llega aquí todo arrugado y está afectando mi equipo de ventas, o sea que está afectando mi bolsillo. Está equivocado. ¿Hello? Óigame, por favor, no me vuelva a colgar. Escúcheme, señora, escúcheme. El otro día... No me llames más. Yo no iba a decir nada, pero el otro día su esposo llegó aquí con la camisa arrugada, olía a perfume de mujer y tenía pinta labio así en el cuello. ¿Eso es mentira? No, no es mentira. O sea, alguien se la estaba... Oye, no me falte el respeto, yo soy una mujer decente. Ay, señora, me vas a decir que tú nunca has... Oye, ¿qué te pasa? Hello. Señora, yo no quiero problemas contigo. No me vuelvas a llamar más. Deja de llamarme. Déjame tranquila que estoy ocupada. ¿Cuál es tu nombre? Dame tu nombre para decirle a mi esposo que tú me estás faltando respeto. ¿Cómo tú me vas a llamar a decirme eso? Mira, yo le tengo que decir la verdad. Esto todo ha sido un invento mío. Lo que pasa es que yo estoy enamorado de su esposo y yo quiero que tú me lo prestes. Ah, pero tú ya ves que con mi esposo ¿qué te pasa? Sí, yo creo que a él le gusta también. No, a mi esposo no le gusta nada de eso, a mi esposo nada más le gusto yo. ¿Tú estás segura? Estoy muy segura. Yo vi que él tiene la aplicación Grindr en su teléfono. Él no tiene ninguna aplicación de nada. Sí, que se puede buscar macho. Él me respeta mucho, no me llames más. Mami, te habla Enrique Santos. Esto es una broma telefónica. Mentira. Y la idea fue de él. Saluda a tu esposo. Ay, no, lo voy a matar cuando llegue a la casa. Ay, qué clavada. Y prepárate porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ X. Ella casi ni sale La traición no es amor Mi, Alexana El aguado que tú necesitas Miami Llámame a mí 60% de las posibilidades de lluvia en el día de hoy La temperatura máxima 84 grados Si empiezas a refrescar la cosa esta noche baja a 75 Si vas a mi Instagram at Enrique Santos vas a ver el video de tres modelos en ropa interior Están en lingerie caminando en posadas entrando al departamento de policía al cuartel de policía de Miami Beach Detrás de esas tres mujeres hay un oficial uniformado del departamento de policía En un comunicado de prensa el departamento de policía de Miami Beach dice que se dio a conocer este video en el día de ayer y el jefe de la policía de Miami Beach Richard Clements inmediatamente lanzó una investigación interna un internal affairs investigation en el place officer William Beaker en una administrative capacity Están investigando a ver por qué él permitió que se grabara semejante cosa no sé si fue algo para Halloween no sé si fue algo para algún tipo de película de adulto está bastante escandalosa el video está escandaloso lo puedes ver en mi Instagram ahora at Enrique sí pero nadie muchachos no le den like a eso porque las mujeres suyas pueden abrir una investigación ¿por qué le diste like? interna una investigación interna en tu casa una de ellas es colombiana está bastante buena déjame decirte ay Enrique espérate tantito y cómo sabes discúlpame cómo sabes que es colombiana bueno tiene su bandera colombiana ahí en su en su perfil Francia James son tres mujeres agreguen el brasier porque literalmente están en tanga y bra y son mujeres muy lindas no sé a qué se dedican aparte del modelaje déjame inspeccionar ese video tienen millones de seguidores una de ellas tiene cinco millones de seguidores y las tres están están en lingerie completamente casi casi desnudas esposadas entrando al departamento de policía de Miami Beach el desfile de Victoria's Secrets went wrong no tengo un centro de detención en mi casa en Mini Punta Cana pueden visitar las tres mujeres oh please you said it right a Mini Center you volunteer to detain them at your house oh yeah of course bueno el estado de la Florida ha aumentado ahora el salario las maestros a 47 mil 500 dólares buena movida del gobernador yo aplauso las autoridades han metido un aviso de hervir el agua en Fort Lauderdale if you live in Fort Lauderdale don't brush your teeth don't shower without water el agua está contaminada tienes que hervir el agua hasta previo aviso o sea hasta que Fort Lauderdale te diga que la cosa está bien y haga arrestado un estudiante Gina por una amenaza de asesinato en masa si dijo que él iba a ser un asesinato masivo en su escuela obviamente alguien lo reportó bueno digo obviamente afortunadamente mejor dicho no llegó a mayores lo arrestaron y esto fue en la escuela Braddock verdad Braddock Senior High ahí en Kendall un hombre violó los protocolos de seguridad del aeropuerto internacional de Miami esto pasó ayer en la mañana el hombre violó así la seguridad entró por el jet bridge y llegó a entrar a montarse al avión y dijo que él se iba a montar en el avión la policía del condado Miami-Dade tuvo que llegar por cejaro con él y lo bajaron del avión lo tuvieron que llevar a una evaluación psiquiátrica fue detenido y el vuelo obviamente se retrasó todos los pasajeros tuvieron que ver toda esa barbaridad y se le retrasó el vuelo desafortunadamente siempre activo nunca inactivo es Enrique Santos Lowe's ayuda a los if you need an attorney visita bufete.com estás ready para una buena clavada yo no estoy para estas comer que se vaya a él a poner la en la espalda pues prepárate porque el rey de las bromas Enrique Santos te va a clavar así que con la clavada telefónica hola si con Raquel si soy yo hola Raquel mira la estamos llamando acá de los condominios acerca de su aplicación para el apartamento si hola estaba esperando la llamada como está usted tenía aquí en el calendario usted se quería mudar que fecha bueno lo más pronto posible como no se dio para ahora para el primero será para el 15 que es lo último que puedo esperar si tenemos disponibilidad para el 15 ahí no hay ningún tipo de problema pero lo que estoy viendo usted dio un depósito ya si correcto si pero aquí falta un dinero faltan 500 dólares como que faltan 500 dólares usted dejó aquí un cheque en la oficina de 5500 dólares correcto pero el cheque debería haber sido de 6000 dólares no pero me dijeron que eran de 5500 el depósito para poder mudar pero quien le dio quien le dio esa cantidad a usted quien le dijo que eran solamente 5500 dólares la persona ahí que hablé en la oficina ahora mismo estoy en el trabajo no sé ok pero mira yo oye yo estoy tratando de ayudarte para conseguirte el apartamento para el día 15 así que no me dejes actitud a mí como me van a decir ahora que me faltan 500 dólares más una semana y media antes de yo mudarme de donde yo voy a sacar 500 dólares más el apartamento que usted está solicitando si usted lo quiere para el 15 yo simplemente le estoy diciendo que son 6 mil dólares que a usted le hace falta y el cheque que veo aquí son de 5500 dólares hace falta 500 dólares adicionales para ciertos requisitos que tenemos aquí que estamos cobrando ahora porque usted tiene dos niños correcto si tengo dos niños y tengo entendido que usted piensa colgar cuadros también si ok todo eso estaba todo eso estaba aprobado yo pregunté y no había problema con los cuadros si pero ahora estamos cobrando 150 dólares adicionales por niño que son 300 dólares y si usted piensa colgar cuadros en el apartamento que usted está rentando son 200 dólares wow y que tiene que ver que yo cuelgue cuadros en mi apartamento que yo estoy rentando tiene todo que ver porque como usted cuelga esos cuadros que tiene que hacer para colgar los cuadros abre los huequitos entonces la gente se van de aquí cuando se mudan y dejan 20 mil huecos en todos los apartamentos entonces tiene que ver tengo que ir yo a tapar los huequitos mira que lindo a tapar los huequitos y a volver a pintar y eso te cuesta a ti 200 dólares de tapar los huequitos déjalo así que yo los hago pero ven acá quien pone las reglas aquí quien es el manager aquí tú o yo bueno tú pero yo soy la que estoy pagando la renta no tú y son 150 dólares porque vi la foto de los hijos tuyos en el instagram yo entré y los vi y tienen cara de vamos a hablar claro tienen cara de delincuente y tengo miedo que me van a destrozar aquí todos los apartamentos por eso son 150 dólares por cada niño tienen cara de que son una bola de humo olvídate de eso vas a pagar el depósito aquí son 500 dólares adicionales ok quien te dio a ti permiso de entrar a mi instagram yo no le di a usted de mi instagram para que usted eso es público a mi no me hace falta que me den permiso eso es público pero eso no es parte de la aplicación eso no es nada que ver ok ahora mismo le voy a poner un stop payment al cheque ese y de va a salir que no me voy a mover para este estupero apartamento Raquel Raquel te habla Enrique Santos no le pongas el stop payment es una clavada telefónica tu hermana Lourdes tomando la información de que estabas rentando el apartamento y que te llamáramos oh my god Lourdes te voy a matar ay que clavada y prepárate porque la próxima te podría tocar a ti la clavada telefónica de Enrique Santos ahora comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas el es DJ Xtreme